Revela la identidad de la novia de Sammy, con quien planea casarse en los próximos días. Sammy Pérez se volvió una estrella de la televisión después de ser descubierto por Eugenio Derbez para lanzarla en el programa Derbez en Cuando, sin embargo su vida privada pocas veces ha dado de qué hablar y fue en este mismo 2021 cuando se revela el nombre de la joven que se robó su corazón, Suleika. Durante una emisión en el programa en show en Canal 6 Multimedios, Sammy Pérez presentó por primera vez a su novia y prometida Suleika en el mes de marzo del 2021. El comediante aseguró que se trató de amor a primera vista, pues se conocieron en las inmediaciones de un estadio de Guadalajara y al siguiente día comenzaron la relación. Fue muy rápido, aseguró. Lo conocí por una prima que es nuevo talento y de ahí comenzó todo en septiembre del año pasado, comentó Suleika. Es muy romántico, muy atento, muy cariñoso, podré decir muchas cosas de él. Lo que me enamoró de él, que todo el tiempo es que me hace sonreír, es muy atento, relató la joven. La originaria de Colima contó que pueden ir tanto a los tacos como a un restaurante fino donde no es de hambre. Así mismo que es promotora de ventas de avionetas y fumigadores. Contó que él es más celoso que ella y descartó que se trate de una relación por interés y que Sammy sea su sugar daddy. No es por interés ni es mi sugar daddy, yo tengo mi trabajo y para empezar él no me da nada, no me mantiene, comentó. Así mismo mostraron y sellaron su amor frente a las cámaras con un par de besos en vivo en televisión, para que no hubiera dudas de que realmente hay conexión y química entre ambos y son una pareja feliz. Y aunque él la presenta como su futura esposa, no se sabe si ya le entregó el anillo de compromiso. Lo que sí es que durante los últimos meses sube a Instagram el bien nutrido amor que tienen y fotos de ambos dándose amor como tortolitos. Todavía el 11 de julio el comediante publicó una foto en una gala con su leica, presumiendo el momento que estaba disfrutando. Con mi futura esposa presumió Sammy en la red social. Por ahora su leica, la novia, no ha dado declaraciones sobre lo que siente por el delicado estado de salud de Sammy, que lamentablemente fue entubado estos días víctima del COVID-19, señalando que muy probablemente pierda la batalla, aunque los fanáticos y los familiares no pierden la esperanza de que se recuperará y por eso han iniciado una colecta para ayudarlo. El día de hoy el manager reveló que Sammy no había fallecido como varios medios habían asegurado, sino que aún está entubado y esperan un milagro, sé que se recuperará, sé que saldrá adelante, comentó el manager. Mientras que su leica no ha dado declaraciones, pero se espera que en los próximos días revele qué es lo que siente porque el amor de su vida esté en un hilo, como comentó el médico, por culpa del COVID-19. Esperemos pronta recuperación y que Sammy vuelva a estar vigoroso para disfrutar del amor de su novia, su leica.